qué tal gente hoy vamos a hacer un drop in entonces vamos a hacerlo desde el más bajito hasta el más vergon, bueno hasta donde yo pueda porque yo voy a ser el que lo presente así que démosle, entonces para eso necesitamos una patineta entonces antes tienes que aprender a ocupar la patineta si no la puedes ocupar no vas a poder hacer el drop in va entonces lo que tienes primero que aprender es quitarte el miedo y si ya tienes la movilidad ahora sólo falta ojo ocuparlo bien y ponerlo aquí con el pie que ocupas atrás después aquí te puedes quedar pensándolo si no lo quieres hacer si tienes miedo te regresas ahora la parte difícil es esta porque tienes que tirar todo tu cuerpo si no lo haces te vas a caer tipo así mira te va a pasar eso y no queremos que te pase eso así que tienes que ir decidido de una papá así ahora si te da miedo en un borde o cualquier cosa así lo podemos probar en el piso lo importante es que aprendas a hacer esto esto para acá esto para acá fácil la onda es seguridad eso es lo más importante si no vas a cagar te vas a romper el culo ahorita lo más difícil este es el primer nivel se podría decir que es el primer y el más difícil porque aquí es cuando te da más miedo porque sentís como que te vas sentís como que te vas a matar la verdad ahí está nuestro camarógrafo obviamente se ve como que te vas al fin del mundo pero pero la onda es agarrárselo cuevito así así con esas palabras estamos aquí y aquí este es nuestro lo más importante porque nos da soporte y este es con lo que vamos a iniciar hemos listo esta es la primera prueba del primer nivel entonces nos tiramos en una dos tres ahora para el segundo nivel es fácil todo es igual todo lo que hoy si tendrás que tirar más rápido el cuerpo vas a ver una dos tres nivel tres así que esto sí me da miedo pero es lo mismo es lo mismo si tenés miedo te puedes agarrar de acá para hacerlo más fácil perdémosle una dos tres me morí va eso es lo que no tenés que hacer vista y fui inseguro si no hubiera ido inseguro lo hubiera hecho pero me la pensé cabal justo cuando estaba en medio de la bajada me caí me caí pero hay que saber cómo caer porque no me pasó nada estoy así que sigamos segundo intento hoy sí con huevo gente ya nos caímos sabemos que no nos duele así que no hay que tener que no hay que no hay que hay que tener borrar la mierda ya que estamos en esto a darle de una de una perros una dos tres ahora vamos a probarlo ya que tenemos todas las posibilidades todas las herramientas gente lo vamos a probar aquí en los balls que la idea es probarlo aquí si no que tiene sentido démosle esta es la última la final ya nos golpeamos hay que golpearse la verdad usar protección yo no ocupo porque soy un necio pero hay que ocupar protección sí o sí ahora todo esto lo ocupamos para bueno para usar el ball y ya que tenemos los tres niveles cuatro creo que fueron tres la idea es jugar en el ball así que esto lo puedes aprender en un día y dale con todo más que golpearte siempre te va a golpear pero hay que saber cómo tirar así que suscríbete dale un me gusta comentar y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima